Veyron Beats Aunque no buscabas me encontraste No te invité, sola llegaste Si te quedaste, mami, aprovéchame que yo estoy aquí Estoy aquí Por si no vuelvo Aprovechame Por si no hay otro como yo Por si no vuelvo Aprovechame Por si no vuelvo Veyron Beats Yo soy un semidio y no te menti Vente pa' la casa vestida de Fendi A ti te gusta el nene porque estoy bendi Tírate pa'ca, pecho te la vendi Y si te gusta rezar yo te voy a corromper No te voy a explicar, tú no me lo vas a entender Te voy a crucificar, que se va de Lucifer Así que inclínate que yo a ti te voy a poner Mamá María Tú me lo decías que si tú venías tú no iba a coger Y mírate bien Ay, baila morena, baila morena Esto que te traje se mete por la pena Baila morena, baila morena Ay, por si no vuelvo Aprovechame Por si no hay otro como yo Ay, ay, por si no vuelva Ay, por si no vuelva Aprovechame Ay, por si no vuelva Ay Tú eres una puta, tú no me lo niegas A mí que me gusta cuando te me pegás Vamos a fumar con la meotea Y vamos a culear con la neotea Te acabo de comprar una de perico Porque solo somos amigos Dime cuándo te fornico como perra Así que rico Ponte bien puta conmigo Aunque sé que yo te intimido Te gusta que soy romántico Que tú eres mi perra Y yo tu maldito Tírate puta en la cama Llámalo y me lo mama Aló bebé Lo siento papi esta noche Ella se queda conmigo Por si no vuelva Aprovechame Por si no hay otro como yo Ay Ay, por si no vuelva Aprovechame Ay, por si no vuelva Ay Ok Tú crees en dioses Amy B Nosotros no venimos de este mundo Nosotros venimos del alto astral Con el Mayron Vance Me, me va A Bayron Vance Ba, ba, ba La perra donde están Los perros donde están Es el Bayron Man Con el me va La perra donde están Los perros donde están Es el Bayron Man Con el me va